Este 2018 se vivieron un sinfín de cosas pero si alguien puede presumir que tuvo un año muy complejo es la periodista y conductora de espectáculos Atala Sarmiento. Desde su polémica y repentina salida de Ventanenado y TV Azteca tras 14 años de trabajo arduo en el Canal de la Jusco, hasta las groserías de Galilea Montijo y Andrea Legarreta en su Bienvenida en Hoy, la bella conductora cerró un 2018 lleno de sorpresas. En este fin de año, Atala Sarmiento al igual que miles de personalidades de la farándula capturaron sus mejores momentos en su cuenta de Instagram, sin embargo, el caso de ella dejó entrever que no solo le quedaron amistades en TV Azteca, sino además, uno que otro traicionero. De acuerdo con el debate, la exconductora de Ventanenado dejó un mensaje muy especial y contundente en su cuenta oficial de Instagram en el que afirmó que no todas las personas que conoció en TV Azteca eran lo que ella pensaba. Aquí mi top 9 del 2018, para nadie es un secreto que este año ha sido tremendo para mí. Muchos cambios, fuertes sacudidas, sorpresivos descubrimientos fueron la constante en este 2018. Personas que pensaba cercanas a mí no lo eran tanto, y viceversa. Atala Sarmiento ha mencionado en diversos programas como la saga que varias personalidades del canal de TV Azteca como Pedro Sola y Daniel Bisoño, fueron quienes se portaron groseros con ella al darse a conocer su salida del canal y su llegada a Televisa. Por otra parte, en entrevista con Aurora Valle, la conductora señaló que hasta la fecha a la que por 14 años fue su jefa, Patty Chapoy, le sigue dedicando mensajes poco agraciados en Ventaneando por la forma en la que salió de TV Azteca. Con información del debate, TV Notas y Radio Fórmula Fotos de Instagram, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.